Canal 6 TV Un fin de semana de mucha diversión se vivió en la Feria Metropolitana Artesanal y Cultural Chimalhuacán 2019 Las más de 60 mil personas que asistieron pudieron disfrutar de distintos géneros musicales y de los demás atractivos, principalmente gastronómicos Haciendo simbrar el suelo, jóvenes de todas las edades bailaron durante más de 12 horas con la presentación de los grupos de ska tanto locales y de renombre como La Tremenda Corte, Tijuana No e Inspector además del grupo de rock, Lirán Roll Un fin de semana de mucha diversión En esta, que es la feria familiar más importante del Oriente Mexiquense, los asistentes pueden disfrutar de manera segura la diversión que les ofrece el Ayuntamiento de Chimalhuacán de manera gratuita. ¡Gracias por ver el video!